¡Oy! 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 Y a mí me iba a robarle un pecho en el amarillo pensando Lo que se enocaría, qué sorpresa me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, no se lo quería Andaba haciendo de la boya Pero ya sabía que era mío Y yo tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día Tú me lo darías Ay María, no se lo quería Ay no Algún día tú me lo darías Algún día Algún día Mi esposa va rogando el amarillo Y se informará Porque te necesitas pero ella Dos días de rogar Y el rogar Y el poquillo lo chimará A la cima A la cima Mi corazón que la quería Me animé a robarle un pecho en el amarillo pensando Lo que se enocaría Y el poquillo lo que se enocaría Y el poquillo lo que se enocaría Cuando me dijo que jamás Que ella de mí se alejaría María, lo que yo quería, no estaba haciendo locuras, pero ya sabía que yo quería tu corazón Corazón, de tu corazón, y que algún día, tú mejorarías Corazón, de tu corazón, y que algún día, tú mejorarías Corazón, de tu corazón, y que algún día, tú mejorarías Corazón, de tu corazón, y que algún día, tú mejorarías Corazón, de tu corazón, y que algún día, tú mejorarías Corazón, de tu corazón, y que algún día, tú mejorarías Corazón, de tu corazón, y que algún día, tú mejorarías Corazón, de tu corazón, y que algún día, tú mejorarías Chus, chus, chus. 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 Chus. Chus, 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 chus. Chus. Chus, chus. Chus, chus. Chus, chus. Chus, chus. Chus, chus. Chus. Chus, 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 chus.